Conexión informativa, todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. Siete de la mañana en Colombia es la actualización de noticias desde la FM para la Mega y Estaciones Musicales de Resena. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, insistió hace instantes en la FM, en que el proceso de apertura económica solamente puede ser gradual y en el más estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad. El proceso de apertura no puede ser un proceso indiscriminado, tiene que validar esos protocolos de bioseguridad porque es la garantía, primero para los trabajadores, segundo para que cumpliendo con esos protocolos de bioseguridad no se crea una problemática en los temas de transporte masivo, y tercero porque en esos protocolos de bioseguridad hay compromisos que tienen que adquirir los sectores empresariales de cara al inicio del proceso. También esta mañana la presidenta ejecutiva de Camacol, la Cámara de Construcción, se ha mostrado optimista y compartió en la FM preocupaciones por la paralización de 2.000 proyectos de vivienda que cesaron operaciones y más de 7 millones de metros cuadrados en destinos no residenciales en un rubro de 1.5 millones de empleos directos y 1.700.000 indirectos. Y atención porque a partir de esta hora en diferentes ciudades del país las personas que deseen lo pueden hacer, salir a realizar actividades físicas, eso sí con los horarios y algunas restricciones como pico y género. En Bogotá, el horario es de 6 de la mañana para los mayores de 18 a 60 años. Hablamos de noticias del mundo con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha anunciado que se amplían restricciones de entrada al país de viajeros de hasta 14 países, entre ellos Rusia, Arabia Saudí, Perú y Europa entera. Cerremos con deportes porque el colombiano Jorge Carrascal estaría en la mira de la Fiorentina y empujaría por él el próximo mercado de fichajes. 7 Un Minuto, soy Azul y Chamada desde la FM para la Mega y Estaciones Musicales de RCN.